El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 65-65, estamos en Super Astro Luna. Para hoy miércoles 9 de febrero nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan la balotera si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador. Número 3, 3, 3, 0 y el signo es Géminis. Verifiquemos el resultado, hoy gana el número 3, 3, 3, 0, signo Géminis. 33, 30 con el signo Géminis. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulta nuestra página web, los resultados, feliz noche.